Bueno, vamos a realizar el siguiente problema de iniciación a las integrales. Tenemos esa integral, que es 3x menos 2, partido de raíz de 3x menos 2, diferencial de x. Bueno, pues así a simple vista no parece que sea una integral directa, pero pues lo que vamos a hacer es operar para quitarnos la raíz de abajo. ¿Cómo? Pues vamos a multiplicar y dividir por la raíz del denominador. Lo que está abajo, vamos, por el denominador. Bien, tenemos raíz de 3x menos 2. Nosotros lo que vamos a hacer es multiplicar y dividir por esa raíz. Es decir, multiplicar y dividir por raíz de 3x menos 2 y partido de 3x menos 2. Muy bien, raíz de 3x menos 2 por raíz de 3x menos 2 sería, se nos quedaría la función 3x menos 2 y arriba 3x menos 2 por raíz de 3x menos 2. Ahora, como arriba tenemos 3x menos 2 y abajo también 3x menos 2, podemos eliminarnos esto, y se nos queda simplemente la integral de raíz cuadrada de 3x menos 2. Muy bien, pues esta es una integral prácticamente directa, que es lo que hacemos. Normalmente cuando tenemos integrales de raíces, nos ponemos esas funciones como potencias. Bien, es decir, 3x menos 2 elevado a 1 medio. Como es raíz cuadrada, pues sería elevado a 1 medio. Muy bien, es decir, esto es una función elevada a un exponente. Para que sea directa, nosotros tenemos que tener aquí fuera la derivada de esta función. Y si la tenemos, pues es directa, porque la integral es la función elevada al exponente más 1 partido del exponente más 1. Muy bien, ¿cuál es la derivada de la función que tenemos aquí? La derivada de la función es 3. Por lo tanto, aquí nos hace falta un 3. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para tener ahí un 3? Es multiplicar y dividir por 3, bien, es decir, añadimos 3, pero también le quedamos 3, es decir, nos quedamos igual. Esto es para añadir 3, nos 3 partido de 3 y multiplicamos por la integral de 3x menos 2 elevado a 1 medio. Bien, este 3 puede estar aquí, ¿vale? Lo podemos meter, por lo tanto, ya sí que tenemos la derivada aquí fuera y por lo tanto, pues es una integral directa. Es decir, se nos queda un tercio fuera por 3x menos 2 elevado a 1 medio y por el 3 que hemos metido de fuera. Ahora vemos que aquí está la derivada de la función, por lo tanto, es directa. Será un tercio que tenemos fuera por la función que es 3x menos 2 elevado a 1 medio, que es el exponente más 1. Partido de 1 medio más 1. Y esto más una constante, pues nada, esto si queremos operar un poco más, es un tercio por la función que es 3x menos 2 elevado a 1 medio más 1, que es 3 medios. Haciendo el mínimo como un múltiplo, ya abajo también 3 medios. Pues simplemente operando un poco más, tendría el 2 pasa multiplicando arriba, sería 2 partido de 3 por 3 y por 3x menos 2 elevado a 3 medios y más una constante. Aquí se me había olvidado la constante, pero bueno, igual a 2 novenos de 3x menos 2 elevado a 3 medios y si queremos ponerla como raíz para que quede como la integral con raíz, será 2 novenos por, como es elevado a 3 medios, será raíz cuadrada de 3x menos 2 elevado al cubo. Y esto más una constante, pues esa sería la integral. Y si quieren ver más ejercicios resueltos de matemáticas, se dirigen a mi página web de comoseresuelve.es.tl